hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno en este vídeo les voy a estar compartiendo algunas ofertas que ustedes pueden realizar en la tienda de walgreens las ofertas de walgreens comenzaron el día 12 y van a terminar el día 18 y para estas ofertas esta semana tenemos este cupón este que nos va a aparecer a todos en la aplicación de walgreens que dice si usted gasta la cantidad de 20 dólares un poquito más le van a dar aproximadamente como dos dólares en puntos con ese cupón parece no se puede pagar con puntos si usted tiene algún otro cupón de papel o algo que lo quiera combinar con esas ofertas le quedaría súper bien en sí no hay muchas ofertas esta semana pero les voy a compartir algunas quizá les puedan interesar bueno comenzamos aquí con la primera oferta antes de que se me olvide los productos del tie tanto el líquido como los tie pads están al precio de 4.99 hay cupón digital para ellos de 2 dólares y le quedan por 99 centavos ahí usted pues si le interesan los productos los puede comprar otra oferta que les quiero compartir es en los productos está incluido el tie el down y las toallitas para la secadora hay muchos productos incluidos que usted puede comer en esta promoción de hecho termina hasta el día 25 esos productos dice que van a estar o más bien están en especial a a cuatro por ocho dólares vamos a comprar cuatro usted puede mezclar los de los productos que ustedes gusten uno de cada uno dos como usted guste van a ser ocho dólares para los productos esos hay un cupón de dos dólares que se encuentra en el libro de él del png cupón de dos dólares para ese producto después de utilizarlo paga seis dólares si usted lo divide entre los cuatro productos nos queda cada uno por un dólar y cincuenta centavos otra promoción que usted puede realizar esta promoción es en los productos del o y del snogo tienen el precio de dos dólares con 99 centavos para ellos los recibimos cupones este fin de semana en el libro del richomina si usted lo tiene lo puede utilizar o también hay un cupón digital de un dólar nada más pues le aplica para un producto después de utilizarlos esos productos nos quedan por 1 99 ya les había comentado en los vídeos anteriores que y vota tiene una bolsa para esos productos del o del detergente pero lamentablemente el reembolso no está funcionando para los productos es que si funcionara pues nos quedaríamos por no nos quedarían por 99 centavos nada pierden contratar en la tierna cuando ustedes vayan revisen el pre este revisen su aplicación de guata probablemente ya está funcionando el reembolso bueno vamos a seguir aquí con los productos de las bolsitas para los los sándwiches o guardar sus alimentos están en una promoción bueno están en dos promociones básicamente nos dice gasta 20 dólares recibe 3 dólares en registro aparte están a compra una y dos le quedan gratis yo les voy a mostrar la oferta súper simple nada más comprando tres en esas pues nada más va a pagar por el precio de 1 2 dólares con 79 centavos si lo dividimos nos quedan a 93 centavos las bolsitas estas a otra oferta que usted puede realizar son en los productos de de los la pasta dental de niños están a compra más bien todos los productos de 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 crest y todos los productos de enjuague bucal y todo eso están en compra dos y el tercero le queda gratis bueno el precio de los productos es de 2 99 vamos a agarrar tres pero nada más vamos a estar pagando por dos recuerden ya que la tercera es gratis se me hace un total de 5 98 si usted aún tiene el cupón de los productos estos de crest le califica también para la de las abejitas estas que le estoy mostrando le van a descontar 5 dólares de ese cupón pagan 98 centavos si lo divide entre los tres nos quedan por 32 centavos cada producto otra oferta es en el cereal usted puede comprar del que usted guste están al precio de este un dólar con 99 centavos 1 99 para esos productos hay un cupón en la aplicación de bota de en la aplicación de warganys perdón de 50 centavos haciéndole el cereal a un dólar con 49 centavos en la aplicación de bota tenemos reembolsos diferentes hay uno para las azucaritas de 45 centavos si usted tiene ese pues le quedarían por un dólar con 4 centavos el cereal hay otros de 50 centavos y así definitivamente pues usted tiene que ver qué le conviene más y cuál producto usted quiere comprar dependiendo pues de los reembolsos que ustedes tengan también otra oferta que les quiero compartir es en los productos de el papel higiénico el papel higiénico como les compartí no están en una súper promoción nada más el precio lo que dice que están a 5 dólares y tienen un 20 por ciento de descuento los productos o sea es que al final nos quedan por 4 dólares otra oferta que también solamente recomiendo hacer si ustedes este principiante vienes apenas comenzando es en los productos del garnier están a 2 por 7 dólares para esos productos hay cupón de 4 dólares en la aplicación de walgreens haciéndolos por 3 dólares o a unos 50 cada producto otra oferta que tenemos todavía esta semana es en los rastrillos los rastrillos de la marca gilet hay de diferentes precios dicen esta compra uno y le van a dar 3 dólares en puntos tienen el precio de 9 99 los más económicos vamos a querer comprar uno de esos para ellos hay un cupón de 4 dólares a ese cupón lo puede encontrar en la aplicación de walgreens o también está de este en el periódico del png después de que usted utiliza su cupón paga 5 99 pero va a recibir lo que son 3 dólares en puntos haciéndolos por el precio de 2 dólares con 99 centavos otra oferta que usted puede realizar es en los champú está incluido el head and shoulder y el herbal esenses le voy a dar primero la oferta con los productos que nos quedan más económicos que es el herbal esenses esos productos están al precio de 5 perdón si 5 99 aparte está en una promoción que nos dice compra 2 y le van a dar un registro de 3 dólares vamos a comprar la cantidad de 2 se me hace un total de 11 98 para esos productos hay un cupón de 4 dólares que está en el libro del png se va a utilizar ese cupón se paga la cantidad por ese producto de 7 98 pero recibe 3 dólares en registro haciéndolos por 4 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 49 cada producto y si usted quiere comprar del head and shoulder básicamente la oferta sería lo mismo nada más que aquí nos quedan un poquito más caros ya que el cupón para esos productos es un cupón digital de 3 dólares que usted puede utilizar al final paga 8 98 recibe el registro word de de 3 dólares haciéndolos por 5 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 99 cada producto otra oferta que les quiero comentar aquí pero quiero que tengan cuidado con esa oferta ya que cuando yo hice la oferta me el cupón no me aplicó tuve que llamar a este a servicio al cliente para que me acreditarán lo del cupón que no se aplicó son en los productos de el reino set estos productos están como ustedes pueden ver a 89 centavos se van a comprar la cantidad de 6 y se nos hace un total de 5 dólares con 34 centavos para ellos algunas personas en algunas regiones le llegó un cupón de compra 4 y le van a dar dos productos gratis también está digital ese cupón si usted lo tiene de papel le recomiendo mejor utilizar ese cupón para que no tenga problemas que el cupón digital no le aplique ese cupón le debe de rebajar la cantidad de un dólar con 78 centavos va a pagar la cantidad de 3 dólares con 56 centavos pero la aplicación de y bota nos está regresando 2 dólares en reembolso haciéndolos por unos 56 si lo dividimos entre los 6 nos quedan a 26 centavos cada producto si usted no tiene aún la aplicación de bota no sabe cómo funciona en el primer comentario o en la descripción del vídeo les trataré de dejar un vídeo de cómo es que funciona esa aplicación si no tiene aún un código de referencia por aquí le pasó el mío si usted lo quiere poner otra oferta que les quiero compartir son los productos del hombre y está incluido y el reblón también están incluidos en la misma promoción de compra 2 y le van a dar un registro de 4 dólares y el precio que tienen los productos es de compra aparte están a comprar uno perdón y uno nos queda mitad de precio bueno los más económicos los productos más económicos que yo encontré fueron los del reblón en algunas tiendas las tienen al precio de 4 99 aquí son un poquito más caros están a 5 29 se nos van a cobrar el primero a 5 29 el otro como nos está quedando a mitad de precio nos queda por 2 dólares con 64 centavos sumando las cantidades de esos productos se nos hace un total de 7 dólares con 93 centavos lamentablemente para ellos no hay cupón pero va a recibir un registro de 4 dólares haciéndolos por 4 93 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 49 cada producto lo cual es se me hace a mí un precio alto pero si usted llega a tener algún cupón de gasta tanto le damos tantos en puntos combinenlo con sus ofertas para que le quede mucho mejor pues sus ofertas otro producto que usted puede comprar que como les decía era la misma oferta son los del alma y los productos del hombre están incluidos en esa promoción también de compra 2 y le van a dar un registro de 4 dólares bueno esos productos el precio que tienen es de 5 99 uno se paga 5 99 el otro como nos está quedando a mitad de precio nos queda por 2 99 sumando las cantidades de los dos productos se me hace un total de 8 98 para eso pagamos esa cantidad recibimos 4 dólares en un registro y nos quedan por 4 98 si se divide entre los dos cada uno nos queda por sólo 2 dólares con 40 este 49 centavos y bueno mis queridos amigos pues esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya sido útil si usted se quedó con alguna pregunta alguna duda quiere agregar algo este de alguna oferta déjenos saber en los comentarios que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós